porque ya es un poco tarde, digamos, y vamos a dar inicio, vamos a seguir este ciclo de charlas, lo hacemos a través del Centro de Graduado de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, donde dentro tenemos la escuelita, la Escuela de Formación Profesional Ana Brócoli, estoy encargada de la capacitación profesional y voy a coordinar en este momento una serie de charlas que ya empezamos la semana pasada con Paisajismo, desde Chile con Fernando Ponce, y hoy vamos a hablar de residuos, la semana próxima vamos a tener otra charla sobre biología de suelo, específicamente el 27 del 5 a las 19 horas, a esta hora, biodiversidad de suelos y su importancia en la salud humana, que va a estar a cargo de la doctora Bárbara Cormi, y tenemos programado para el 3 de junio a las 19 horas una charla sobre manejo integrado de forrajes por la ingeniera Mari Olivera y la ingeniera Solé Lorenz. Volviendo a la charla de residuos que ahora vamos a hacer a dar comienzo, lo que sí tengo que comentarles es que el 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En ese marco es que pensamos que esta charla que estamos dando hoy, el objetivo en realidad del reciclaje radica en qué hacemos nosotros como sociedad tomar conciencia acerca de la importancia que tienen los desechos, cómo vamos a proteger a través de la desactivación de esos desechos, cómo vamos a proteger al medio ambiente. Y contribuir así a mejorar todos los aspectos, por ejemplo, a disminuir el calentamiento global. Bueno, sin más, voy a hacer la presentación. Ahí está mi correo, por si alguien después quiere, me debería pasar a través de ese correo, que ahora lo va a publicar Analia Prosperi, gracias por estar ahí y hacer el comando, y Cristina, la ingeniera Cristina Vidareni, que también va después a tomar nota para las preguntas que quieran hacer. Y ahí les dejo el correo para que me hagan todas las consultas, pero más que nada, si necesitan después un certificado, se va a extender si ustedes nos dan los datos correspondientes. Bueno, vamos a dar esta charla tomando conciencia, residuos y compostaje, que en un momento más, primero hago la presentación de la ingeniera agrónoma graduada de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Es magíster en producción e industrialización de cereales y oleaginosas de la Universidad Nacional Estalien, está alguien hablando, tiene el micrófono abierto. Bueno, sigo presentando a Ana Clara Sokoloski, es magíster en producción e industrialización de cereales y oleaginosas de la Facultad, un convenio que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Actualmente es jefa de trabajos prácticos de manejo de suelos y de agua, y también de planificación de espacios humanos. Es investigadora, conforma el proyecto de efectos de enmiendas orgánicas sobre las propiedades de los suelos en cultivos hortícolas. Es autora de numerosos trabajos en jornadas, congresos, varios trabajos en revistas. Tiene numerosos cursos relacionados con el manejo sustentable del ambiente, de agroecología, sobre camas biológicas, sobre residuos orgánicos y prácticas en plantas, sobre los influentes y residuos orgánicos, reciclaje, así que está muy formada en la temática que hoy les voy a hablar. Así que sin más que toda esta presentación, los dejo con Ana Clara Sokolovki. Así que voy a dejar de compartir, y Ana empezá a compartirlo vos. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, buenas tardes. Sí, Ana. Bueno, buenas tardes. Agradecerle al Centro de Graduados por la invitación, a Mónica, a las chicas, al resto del equipo. Y bueno, vamos a ver un poquito de esto. Sé que hay público en general, hay quizás más técnicos, entonces algunas cosas van a ser como más fáciles, otras quizás para público en general son un poquito más específicas, pero bueno, tranquilos que se va a entender. Entonces, para arrancar, mostrarles, estos son todos los orígenes que tenemos de residuos orgánicos. Urbanos, forestales, agrícolas, ganaderos, y de la explotación y de la industria. Todo esto va a generar residuos. Y los residuos agrícolas son todos aquellos materiales que sobran o son desperdicio y está generado en un establecimiento agropecuario. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que son los residuos sólidos urbanos, que si uno busca por ahí lo puede encontrar como RCU. En promedio, lo que se dice es que se genera entre un kilo y un kilo doscientos por día por habitante de basura. Así que imagínense ir llevando durante el año trescientos sesenta y cinco kilos que cada uno generamos a lo largo del año. En algunos países como Estados Unidos puede llegar a cuatro, con un promedio de dos coma seis. Y dentro de la República Argentina, por ejemplo, Cava, tiene uno coma cinco. Y mis misiones, por el otro lado, cero cuarenta y cuatro, cero cinco. Así que fíjense cómo varía mucho hasta dentro del país. Y acá una cuenta rápida, ¿no? Somos redondeando. Cuarenta y cinco millones de habitantes por un kilo que generamos, en promedio, son cuarenta y cinco millones de kilos por día. O sea, cuarenta y cinco mil toneladas por día que generamos. Si lo multiplicamos por los trescientos sesenta y cinco días del año, bueno, ya son millones de toneladas de residuos que vamos generando todos los años. Ahora, de todos estos residuos, es importante destacar que entre el cuarenta y el sesenta por ciento son residuos orgánicos. Es lo que se llama fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. ¿Sí? O FORSU. F-O-R-S-U. Lo pueden encontrar. ¿Sí? En Argentina, Perú-Chile, el cincuenta por ciento. Y en algunos países, cuarenta. ¿Sí? Acá hay un mapita como para ver dónde, del Banco Mundial, ¿sí? En función de los países, cuáles generan más, cuáles generan menos. Lo pueden buscar después, es como un dato para ver. Y bueno, estos son resultados también de un informe del Banco Mundial, ¿sí? Que nos dice, bueno, dentro de América Latina, los residuos, ¿cómo se componen? Bueno, el cincuenta por ciento son alimentos, o sea, residuos orgánicos. Trece por ciento cartón, doce por ciento plástico, cuatro por ciento vidrio, ¿sí? Tres por ciento metal, uno por ciento caucho, cuero y madera, y un quince por ciento de otros. Y ahí abajo a la derecha se ve chiquito, para resumir, ¿no? De todo el residuo que generamos, más o menos, el cincuenta son orgánicos, veinticinco por ciento son no reciclables, ¿sí? Y veinticinco por ciento son reciclables, ¿sí? Entonces, ante esta situación que vemos, ¿no? O sea, la idea es ver el impacto, ¿no? Que uno capaz que no se da cuenta de estas cosas, de cómo, miren la ballena llena de residuos, de plásticos, ¿sí? Y estas imágenes, ¿no? Bueno. Empezamos a, no sé si alguna vez salieron a la calle a mirar. Yo salí a la calle, salí a caminar, y empecé a sacar fotos, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas imágenes, dice, ¿Estos residuos realmente son basura o son un recurso, ¿no? Fíjense, tenemos cartón, tenemos restos de hojas, restos de poda, restos de comida, restos de hojas, ¿sí? Ropa tirada, o sea, un montón de cosas que uno, si presta un poco de atención, dice, opa, ¿esto qué está pasando, no? ¿Esto es basura o podría ser un recurso? Entonces, ahí haciendo referencia a lo que contaba Mónica del día del reciclaje, bueno, cada vez que reciclas, estás dando un poco más de vida al planeta, ¿no? Y miren esto, si pudiéramos separar todos los reciclables más estos orgánicos, casi no generaríamos basura, ¿sí? Estaríamos generando solo un 25%. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar al ambiente? Y acá empieza eso, ¿no? De muchas personas haciendo pequeñas acciones para llegar a ser una gran acción, ¿no? Hay el dibujo de muchas personas intentando mover un auto que se quedó ahí trabado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no sé, desenchufamos el cargador del celular si no lo estamos usando. Nos lavamos los dientes, ponemos la pasta, lavamos los dientes y mientras cerramos la canilla. Ahora, ahorramos 6 litros de agua por minuto, tratar de separar los residuos, apagar las luces si no estamos en ese lugar, salir con nuestras bolsas, ¿no? Si podemos, bolsas de tela o cajas, tratar de darse duchas cortas, sí, bueno, a ver si cada tanto uno quiere, necesita distenderse, hacerse un baño de inversión, pero tratar de que lo habitual sea hacer duchas cortas. Y otra cosa que quizá no muchos se dan cuenta, el hecho de, por ejemplo, de no tirar la colilla del cigarrillo y juntar los residuos de los animales, ¿no? Las heces de los animales cuando uno los saca a pasear, como que colaboramos todos un poquito para ayudar al medio ambiente, ¿no? Y esas cosas que, el cigarrillo que tiene tóxicos ahí en la colilla, en el resto, ¿sí? Bueno, si se puede, tratar de usar la bici, por ejemplo, o caminar, ¿no? Si tenemos que, ¿cuántas veces uno dice, bueno, tengo que ir a comprar una cosa, 5 o 6 cuadras, bueno, voy con el auto, voy a empezar a pensar, sé que es difícil, estamos en un, en el día a día donde estamos todo corriendo, todo rápido, pero capaz que decir, bueno, 5 cuadras las puedo caminar. Otras cosas, por ejemplo, tratar de, si se puede, comprar en lo local, ¿no? Lo local que implicaría no tener todo ese transporte, toda esa generación de contaminantes, ¿no? Tratar de, si se puede, comprar en el mercado local, en el mercado cercano. Si se puede, bueno, también comprar a granel. Si sabemos que hay alguna cosa, por ejemplo, que consumimos mucho, no sé, harina, o algún fruto seco, no sé, tutucas, algún producto que uno consuma en gran cantidad, puede comprar a granel, ¿sí? Y entonces reducimos la cantidad de plástico, no es lo mismo mil bolsitas de un kilo que una bolsa para todo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si se puede, ya sé que son más caros, pero bueno, quizá hay que hacer un esfuerzo. Tratar de comprar estos nuevos electrodomésticos que son más eficientes en el uso de la energía. Hasta empiezan a aparecer celulares como más eficientes, con elementos reciclados, ¿sí? Y ahí está el otro punto, ¿no? Tratar de, y esto es difícil y no quiero herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Pero tratar de comprar lo que necesitamos. Muchas veces uno compra, compra, compra mucho. Y pasa con el dibujo del celular, que capaz que el celular sigue funcionando, pero lo cambiamos porque queremos algo más moderno. Bueno, bueno, eso también, tratar de rever qué cosas realmente necesitamos. Y bueno, este otro punto, y ahí les muestro el balcón de donde vivo, ¿sí? Tratar de tener alguna planta, algo, aunque sea una cactácea, una suculenta. Yo acá les muestro que estoy probando a ver si me crecen los rabanitos en la maceta, pero también tengo unas habas, unas arvejas. Entonces, si uno tiene un huequito, ¿no? Poner algo, aunque sea en un balcón. Como que no hay excusa decir, porque vivo en un departamento, no puedo tener aunque sea una planta, una planta interior, la zanzibiera, la lengua de suegra. Yo también tengo adentro, se la rebanca y purifica el ambiente, ¿sí? Y bueno, este mensaje. Nuestros abuelos sabían de reciclaje y de todo esto, ya que iban con sus bolsas, con sus tachos, ¿no? La leche que dejaba el lechero y reciclaban a la mañana, y el vidrio, y bueno, y esos recipientes, ¿no? Grandes recipientes que dejaba el lechero con la leche, bueno. Y que se fue medonizando. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, algunas alternativas que aparecen son, por ejemplo, hacer ecoladrillos. Yo después, si quieren, si nos da el tiempo, tengo uno acá, se los muestro, ¿sí? Eso, si ustedes buscan ecoladrillos o botellas de amor. Estos son más que nada botellas de amor. Si ustedes buscan en internet y ponen botella de amor, les van a aparecer todos los sitios donde los pueden llevar, ¿sí? Y no están lejos de casa. Yo me acabo de dar cuenta que, buscando, yo ya sabía dónde llevarlo, pero dije, bueno, a ver más cerca. Y esta foto de acá abajo, la del edificio, es en la esquina de mi casa, que hay una parte de ambiente de la municipalidad de Almirante Brown, y ahí reciben las botellas. Entonces, cerca de casa tenemos dónde llevar estas botellas, y reciclamos un montón de plástico, no saben la cantidad de plástico que entra en una de esas botellas, ¿sí? Y si no, buscar estas cosas. Hay en algunos, yo les comparto este que es de Temperley, que se llama Movimiento Etiopía. Ellos, todos los cuartos, domingos, sábados del mes, enfrente de una escuela, recolectan todos los reciclajes. Entonces uno puede acumular en el mes y llevarlo, ¿sí? También juntan ropa, juguetes, la ropa, ahí esa imagen de la ropa que uno tira. Ahí, bueno, aunque esté media rota, quizá, o descosida en algún lado, a ver si se puede arreglar, si no llevarla, que ellos lo intentan arreglar, y capaz que sirve. Y después, todo esto son, así se los pongo un pantallazo rápido, son todos puntos que tienen distintos municipios para separación de residuos, ¿sí? Todos, casi todos, están en el marco de el plan de gestión integral de residuos de ACUMAR. Después les voy a dejar la página, pero ustedes si entran a ACUMAR y ponen reciclaje, les aparecen las estaciones de reciclaje donde pueden reciclar los cartones, los papeles, el plástico, y eligen la zona, fíjense, mira, Antebrana, Avellaneda, todas esas zonas son lugares donde uno tiene, están estos puntos, que pueden ser una estación de reciclado, que es la cajita esa, ¿sí? Donde reciben las cosas. Puede haber, si no, los cestos, ¿sí? Esos cestos con distintos colores, también hay en varios municipios. Por ahora en estos municipios lo que más se recicla es plástico, vidrio, papel, ¿sí? Estamos teniendo un problema con lo que es el aceite y las pilas, ¿sí? Pero en los puntos verdes de Capital, fíjense que el de arriba es Capital, ahí también reciclan pilas y el aceite de cocina, que el aceite de cocina uno no sabe dónde va, lo tira al suelo, muchas veces después termina llegando, se tira mucho a la napa, ¿no? Entonces, y ellos lo pueden reutilizar para biogás, más que nada, ¿no? Pero acá por ahora no tenemos cercano a donde llevar, yo estoy averiguando, no encontré, pero sí en Capital. Entonces, bueno, cuando se termine toda esta porquería, si se puede tener reservado en botellas y alcanzarlo en su momento, si alguien va para Capital, buscar estos puntos, tienen que buscar estos puntos verdes en Buenos Aires, y les va a aparecer, acá hay algunos ejemplos, pero se tienen que fijar cada día en un lugar. Otra localidad que separa mucho es Ituzaingó, Ituzaingó tiene todo, toda la separación, el otro día compartieron un manual de separación, y también separan todo. Y lo otro, son los RAE, los RAE son los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, ¿sí? Estos también, búsquenlos, que hay algunos puntos, que son estos de acá, por ejemplo, el almirante Brown, víjense que dice RAE, a drogué, bursal, cogleu, son puntos donde uno deja todo lo que es electrónico que ya no funciona, que muchas veces se recicla para otros aparatos, o va a algunas escuelas donde hay reparación, entonces los usan como materia, como material. Y todo esto de las estaciones de reciclaje de ACUMAR responde a esto de las tres R's, ¿no? Las tres R's serían reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, lo que es reducir es tratar de generar menos, ¿no? O sea, si no generamos, no hay que compostarlo, no hay que tratarlo, ¿no? Entonces, tratar de generar menos. ¿Y cómo generamos menos? No sé, vamos a un supermercado con la bolsa, compramos a granel, fijamos qué cosas compramos o qué no, la ropa, bueno, vemos, qué sé yo, también, uno puede llegar a reducir la ropa, no comprar tanto, o donar, o arreglar, o transformar. Después lo que es reutilizar es esto, tratar de usar así el residuo casi como está en algo nuevo, no sé, la lata de tomate como maceta, o los botecitos de yogur le hago agujeritos como maceta, los tetrabric también los corto y los puedo usar como maceta. ¿Qué más? Así como viene. Bueno, las latas también como lapiceros, sí, todo lo que sea, las botellas de tomate, no sé, las lavamos y ya las vamos a usar para botella de agua, ¿sí? O sea, todas esas cosas es tratar de utilizar el elemento casi como está sin hacerle nada de modificaciones y darle otro uso. Y reciclar ya es como más a una transformación, ¿no? Y en general suelo obtener nuevos productos, no sé, pico el papel y hago papel nuevo, hago una caja, a partir del papel hago una caja o a partir del plástico hago otra cosa, o se corta el plástico en tiritas, ¿sí? Y se pueden hacer esas lonas de plástico, o también, por ejemplo, el compost, es a partir de poner algo orgánico, eso se va a transformar en otra cosa distinta. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué reciclar? Bueno, para proteger los recursos naturales, para crear nuevos productos, para reducir la contaminación y lo que decía Mónica, combatir el cambio climático, ahorrar energía, fíjense, reciclar una botella ahorramos esto, tener un foco encendido de 100 watts durante cuatro horas, reciclar papel, evitamos tala de árboles, ¿qué más? Bueno, todo un aspecto económico, social, cultural, ¿sí? Y otra pata, más ahora en pandemia y en tiempo de crisis, que es los recicladores y los recolectores, ¿no? El juntar el papel, venderlo y tener una moneda, entonces, es otro beneficio. Después también, llegan menos residuos a los rellenos sanitarios, el municipio, los municipios gastan menos en todo lo que es transporte y tratamiento de residuos, ¿sí? Ahí hay un cuadrito, si a alguno le interesa buscar los resultados del inventario de gases de efecto invernadero, ¿sí? También colabora con la reducción de los gases de efecto invernadero. Bien, ahora sí, vamos a ir entrándonos, adentrándonos en lo que es el compostaje, ¿no? Entonces, estos materiales, ¿qué uso se les pueden dar? Bueno, un uso agronómico, un uso beneficioso que sería darle un uso agronómico o forestal, ¿no? Para recuperar tierras, para producir abonos o enmiendas, para paisajismo, para pastura, ¿sí? O biogás, eso sería un uso beneficioso de estos residuos orgánicos. Ahora, si no, lo que tenemos es la disposición, disposición es ponerlo en un lugar, lo puedo poner en un relleno sanitario, que no sé si saben, los rellenos sanitarios son como pozos, fosas, hay módulos, que tienen paredes impermeabilizadas, donde ahí se ponen los residuos, se aplasta, ¿sí? Se va aplastando y se va aplastando esos residuos, y después se termina cubriendo, en general, con un compost, ¿sí? Pero, bueno, es complejo. Si no, en algunos lugares se queman, y ahí, bueno, todos los vapores, todas las cosas, y si no, lo que es disposición superficial, o sea, un basural a cielo abierto, por ejemplo. Para lo que es esto de disposición superficial, hay una norma, si a alguno le interesa, esto es muy técnico, land farming, esa es la resolución. Entonces, ¿a dónde va a parar? Volvemos al informe del Banco Mundial, ¿a dónde va a parar nuestra basura? Bueno, fíjense ahí, la mayoría, el 50% va a relleno sanitario, el 26% va a cielo abierto, ¿sí? Y un 15% en un relleno más controlado, ¿sí? Y reciclaje solo ese poquito, el 4,5%, ¿sí? Esto es Banco en un mundial a nivel, acuérdense, América Latina, no es mundial. Y ahí, algunos datos, ¿no? La mayoría se entierran y miran la descomposición, un tetrabric tarda 30 años en descomponerse, una bolsa de plástico 150 años, una pila mil años, el vidrio 4 mil, ¿sí? Entonces, algunos dicen que es como meter, hacer esto es como meter cuando uno pone la basura abajo de la alfombra, ¿no? Pero va a llegar a un punto que no nos alcanzan las alfombras en el planeta para poder meter eso ahí. Entonces, bueno, estos residuos orgánicos no son basura, sino que tienen un valor, un doble valor, ¿no? Como enmienda porque nos permite mejorar el suelo. Y como fertilizante, porque aportamos nutrientes para mejorar la planta, ¿no? Entonces tiene un doble valor, como mejoradora de suelo y también como mejoradora de los cultivos. Entonces, ¿por qué usar estos residuos? Bueno, para mantener y mejorar la materia orgánica y los nutrientes del suelo, si queremos recuperar suelos degradados, para producir un compost y reemplazar lo que es la turba o la tierra, ¿sí? del suelo y llevarse los horizontes y la turba que parece ser que también cuando uno la saca como que se lleva bastante cosa al medio ambiente y no está bueno. Entonces, podemos producir nuestro propio sustrato y no tener que usar esas cosas. Para producción de biogás, ¿sí? Para biofiltros o si no, ahora está muy de moda en lo que es hacer en la huerta, poner un mulch con hojas o con pasto, ¿sí? Eso para controlar la maleza y evitar la evaporación, ¿sí? Mantener el agua en el suelo. Entonces, se suele usar en las huertas de poner eso en los tablones, ¿no? Como un mulch, pero un mulch verde en vez de ese plástico negro o blanco, mulch verde o marrón, ¿no? Si fuera de hojas. También se usa como sustrato de techos verdes que está también muy de moda para panes de césped y para la cobertura del relleno sanitario, ¿sí? La última capa. Esas son ventajas directas y también las ventajas indirectas serían reducir todo lo que es costos en relleno sanitario, gases de efecto invernadero y toda la contaminación de acuíferos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tratamos estos residuos? Bueno, algunos lo que hacen es deshidratarlos, ¿no? Si tuvieran mucha agua, por ejemplo, los lodos cloacales, aunque tienen mucha agua, lo que se hace es deshidrata para sacarle agua y sacar volumen, ¿no? Y con eso bajar los costos de operación, los costos de transporte. No es lo mismo transportar muchos litros que transportar uno, pocos, algo más sólido, ¿sí? Con menos volumen. Y después tenemos lo que es estabilizar e higienizar, ¿sí? Que ahí, con estabilizar e higienizar, apuntamos a reducir los sólidos también, sólidos volátiles, eso es S.B., pero también reducir los olores y reducir los patógenos, ¿sí? Obtener un producto que sea estable y que libere nutrientes, pero lentamente, no que los perdamos tampoco. Entonces está toda esa lista de tratamientos que hoy nos vamos a centrar en el de compostaje, ¿sí? Que es el mejor método para aprovechar en agricultura y paisajismo no solo los residuos orgánicos nuestros, que son como los más tranquilos, sanitos, sino lodos, lodos cloacales, barros cloacales, ¿sí? También residuos de la ganadería. Y apuntar a esto, a la economía, sí, economía, ecología circular, ¿sí? No va a ser el tiro a la basura, viene el recolector, se lleva a los depósitos en el pozo, ¿no? Si no, tengo mis residuos, lo pongo en la compostera, obtengo el compost, hago mi huerta, vuelvo a tener, y es un ciclo, ¿no? Es circular, es el ciclo de la materia orgánica o a una economía circular, ¿sí? De la materia orgánica. Entonces, ¿qué es el compostaje? Es un proceso oxidativo, o sea, hay oxígeno en el medio, ¿sí? Que está controlado, que está controlado, ¿no? La idea es tratar de controlarlo. Donde hay una transformación biológica de la materia orgánica. Y ahí donde dice biológica es porque intervienen numerosos microorganismos, ¿sí? Que serán tres etapas. Una etapa mesófila, una etapa termófila, y una etapa, una segunda etapa mesófila o de maduración. ¿Sí? Y fíjense ahí el cuadrito, el dibujito arriba, que tenemos que más o menos de una pila de residuos vamos a obtener un tercio de compost. ¿Sí? Y este producto, fíjense que el compost es el producto final del proceso de compostaje sin sustancias fitotóxicas ni patógenos, que es maduro e inocuo. O sea, inocuo que no hacen daño ni a los animales, ni a las plantas, ni al ambiente, ni al hombre, ¿no? Entonces hay una reducción efectiva de patógenos, no hay olores, se inactivan las semillas de malezas, no tienen restricción de uso, o sea, lo podemos usar de nuevo para nuestras plantas que después vamos a comer, ¿no? No sé, en el tomate. Si tuviera restricciones de uso lo podría poner en paisajismo, en algún lugar donde yo no vaya después a usar esos productos. Que libere lento, por ejemplo, nitrógeno, que tiene mucha aceptación y hasta tiene valor comercial, ¿no? Y acá un gatito, vocablo, el vocablo compost es originario del francés antiguo y viene de compost. que también proviene del latín componere, que en español significa juntar. Y acá vamos a ver muy simplificado qué es lo que pasa, ¿no? Estas tres etapas que vimos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos un montón de azúcares de materia orgánica que se degrada fácil, como en el curso nos decían, y que encima es rico. Imagínense las pastas ricas que a uno les gusta comer, bueno, eso es lo que tenemos. Ahí hay muchos microorganismos que empiezan a actuar, empiezan a consumir, empiezan a degradar estos carbohidratos que son fácilmente degradables y empiezan a activar el mecabolismo, ¿no? Respiran, entonces se empieza a generar calor, aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura, ahí lo que empieza a pasar es que empiezan a aparecer los microorganismos que se bancan, ¿sí? Que serían los termófilos, los que se bancan esa alta temperatura. Consideran termófilos arriba de 40, eso para decir, bueno, un microorganismo es termófilo mesófilo, arriba de 40 o abajo de 40 serían los mesófilos, arriba de 40 los termófilos, ¿no? Pero acá lo que tratamos de buscar siempre es alcanzar una temperatura de 55 grados, ¿sí? Entonces tenemos, se siguen degradando cada vez, fíjense que empieza a quedar menos de ese fácilmente degradable y empiezan a quedarlo como que los más difíciles de degradar, que estos microorganismos ya no pueden terminar de degradar, entonces se empiezan a morir, como se empiezan a morir, baja el metabolismo, se disipa el calor y empieza a bajar la temperatura, ahí baja la temperatura y vuelven a aparecer entonces estos mesófilos que sobreviven a bajas temperaturas y empiezan ahí a degradar ya las cosas que son más difíciles de degradar, ¿no? como la celulosa, la lignina, ¿sí? Ahí más o menos, esta es la cita de este señor que tengo acá arriba, es de Fago, de Román, que habla más o menos de unos tiempos, de dos a cinco días la primera etapa, de una a tres semanas la segunda etapa, ¿sí? Pero bueno, esto también varía del clima, varía del contenido que uno pone, y bueno, la etapa termófila es como la etapa más importante en todo lo que es la higienización, ¿sí? Después vamos a ver bien qué es. Acá un cuadrito nomás para mostrarles cómo se levanta la temperatura en un momento y después luego decae la temperatura. ¿sí? Entonces, esto un poquito más técnico, acá para el público en general quizás se les complica entender algún que otro concepto, pero bueno, estas son las tres cosas que uno puede ver que pasan a lo largo del compostaje. En el primer cuadrito lo que vamos a ver es el pH y la conductividad. En general, si todas las condiciones se dan bien, el pH tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el amonio pasa a nitrato, ¿sí? Hay un proceso donde se da la nitrificación. Entonces, ahí ese proceso es acidificante. Entonces, va acidificando el medio, ¿sí? Pero esto, como les digo, si se dan todas las condiciones, ¿sí? Muchas veces depende del material, del ambiente, de la pila, pero lo normal es que baje el pH. Y que la conductividad eléctrica, que son las sales, suba. Porque claro, se reduce el volumen, pero las sales quedan ahí. A menos que, lo podamos saber, llueva mucho y se lave, y tenga muchos lixiviados, pero bueno, si le ponemos tapa, ya no perdemos por lluvia. Y si juntamos los lixiviados y los volvemos a poner ahí, por ejemplo, no hay pérdida de sales. Entonces, como que se concentra la cantidad de las sales con el tiempo. Después tenemos lo que es el amonio y el nitrato, ¿no? Y ahí vemos, el amonio baja, ¿sí? Ah, no, sube hasta la termófila y después, cuando empieza a aparecer de nuevo las mesófilas que se empieza a dar en la tercera, al final de la segunda etapa, al principio de la tercera, empieza a darse esa nitrificación, empieza a bajar el amonio y subir los nitratos, ¿sí? Para los que no saben, los nitratos es lo que en realidad más utiliza la planta. Y después otras cosas que podemos ver son estos carbohidratos fácilmente que les dije, eso es el CSA, fíjense cómo va bajando, o sea, los carbohidratos fácilmente disponibles bajan, ¿sí? Y acá lo que aparece es la respiración, ¿no? Que, bueno, a medida que van decayendo los microorganismos va bajando la respiración, pero cuando sube la temperatura está ese pico de liberación de dióxido de carbono. Bien, entonces, ¿qué problemas puede tener el compostaje? ¿no? Que se ve en la planta de tratamiento y que lo podemos ver en casa. Bueno, el olor, ¿no? Generar olor. ¿Y esto por qué puede pasar? Porque la pila está mal aireada, porque la pila está húmeda, porque hay mucho consumo de oxígeno, ¿sí? Y hay mucha actividad en los microorganismos que respiran, o porque las partículas son muy chicas, si las partículas son muy chicas pasa lo contrario, no tengo el oxígeno. También si tengo sustratos de rápida degradación, ¿sí? Y estos son los que tienen carbono más lábil y acá otro tema es en la relación del carbono-nitrógeno, ¿sí? Tienen alto carbono y poco nitrógeno. No, baja relación, tienen bajo carbono y alto nitrógeno, ¿sí? También. Porque acá lo que dice es que los microorganismos necesitan menos nitrógeno que carbono. Entonces, como usan menos, empiezan a acumular amonio, porque no lo usan, no lo llegan a usar, entonces empieza a sobrar. Entonces, estas bacterias que hacen ese proceso de pasaje de amonio a nitrato no alcanza a pasarlo a nitrato, entonces queda como amonio y el amonio pasa a amoníaco y se pierde. Entonces, ahí se dice que más o menos se puede llegar a volatilizar y perder un 16% del nitrógeno inicial que tenía esa, el volumen, el contenido que pusimos, ¿no? Nuestra materia original, nuestra materia inicial. ¿Cómo lo remediamos entonces? Bueno, tratar de poner cosas secas, no todo verde, después vamos a ver, no todo verde, no solo el corte del pasto, sino tratar de poner cosas secas. Aumentar el tamaño de los poros, por ejemplo, chip de poda. Hacer pilas con esa formita, recomiendan esa formita así de pirámide, que eso favorece la corriente convectiva, ¿sí? El volteo, o si no, si se puede inyectar aire de alguna forma, ¿sí? Porque en condiciones anaeróbicas, las bacterias se comen estos compuestos olorosos, entonces no tenemos esos olores. Y el otro son los lixiviados, ¿no? Que ahí son los líquidos que liberan, ¿no? Y ahí estoy perdiendo nutrientes, puedo contaminar con patógenos porque eso vaya a saber a dónde se va, se pierden los nutrientes, también pueden contaminar, pero se van a otro lado, ¿sí? Eutrofización, contaminación del agua, también dan olor y atraen, ahí tenemos ya, empiezan a atraer las mocas, los roedores, atraen vectores que pueden traer enfermedades. ¿Cómo se pueden generar estos? Bueno, primero, ni bien armando la pila, ¿no? Y si circula agua porque hay exceso de humedad, se puede generar ahí. Si no, si tenemos una lluvia fuerte, por eso es recomendable una tapa, se puede lavar. Y si no, si tenemos mucho material húmedo y verde, ¿sí? Entonces se va a generar mucho más líquido, si hacemos solo residuos orgánicos de casa y no le ponemos algo verde, algo marrón, que ahora vamos a ver qué son, se generan muchos lixiviados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, volteamos, ponemos estos materiales absorbentes, le ponemos una cobertura, y muchos preguntan, ¿qué hago con estos lixiviados? Bueno, los puedo, puedo rehumedecer la pila o aplicar al suelo, pero no sabemos si no tienen patógenos, tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, sea un compost de algo que no tenga dentro de su contenido algo que pueda tener patógenos, como las heces de los animales. O si no, se pueden recoger y tratar en una planta, o poner, por ejemplo, en una pila nueva. Yo pongo una pila y si tengo que humedecer, usar eso, que va a quedar en esa pila contenida. O si no, hacer fitorremediación. Entonces, primeras cosas que nos preguntan, ¿qué bichos, qué cosas podemos encontrar en el compost? Bueno, arriba, a la izquierda, hongos. No se preocupen, es normal, son otro de los microorganismos que aparecen en el proceso. Esta foto, esta es la mosca que, es más, una de las participantes me pasó que tenía en su compost, después lo investigué, gracias a aquella me mostró la foto, que es esta de acá abajo. Esas son como las pupas de lo que se llama mosca soldado, que eso dicen que no pasa nada, lo busqué, dicen que no pasa nada, la mosca hace ahí en pupa, después sale, queda la pupa y la pupa se desintegra con el resto de los materiales. Después, otros animalitos que tenemos que encontrar, y es normal encontrar y no hay problema, son los bichos bolita, cien pies, mil pies, escarabajos, lombrices, todo lo que son estos bichos de la humedad. También podemos encontrar hormigas, ¿sí? Acá, en una de las charlas de horticultura de Inta Amba, que están dando los miércoles por YouTube, ahí hablaban como que, más que nada, si aparecen hormigas coloradas, es como que está muy seco. Entonces, ahí hay que que la humedad no sea muy baja, regar, y tratar de voltear para que no se instale el hormiguero. Y otra cosa que nos puede aparecer son los roedores, ¿sí? Que eso, no queremos roedores, ¿no? Porque no sabemos qué cosas pueden traer. Entonces, ahí tratamos de evitar poner comida, restos de carnes, de lácteos, y tratamos de cubrir si sabemos que hay malla, con mallas, ¿sí? Para que no se metan los roedores. Pero bueno, tratando, evitando los lácteos, las comidas elaboradas y las carnes, no deberían acercarse. Y el otro, los otros dos bichos que tenemos son las cucarachas y la mosca y la fruta, la mosquita de esa chiquita. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es revolver la pila y controlar la humedad, tratar de cubrir, ¿sí? Esto nos pasó en otro, en un complejo que trajeron tres composteras individuales, ¿no? donde yo hago el jardín y se le llenaba de moscas, entonces empezamos a buscar qué hacer, ¿no? Revolver la pila, controlar la humedad, tratar de cubrir, o sea, uno tira algo y tratar de que eso no quede así, porque obviamente va a traer moscas, cubrirlo con algo seco, ¿sí? Algo marrón. Y si queremos también la mosquita podemos hacer esas trampas que son en una botella de plástico acá abajo, ¿no? Una botella de plástica donde ponemos vinagre de manzana y agujeritos, entonces las moscas caen ahí. Si tendríamos que controlar eso. Bien, entonces, ¿qué factores son importantes para el compostaje? Y bueno, tenemos que generar las condiciones óptimas a estos microorganismos. Entonces, ahí empezamos a ver cómo obtienen energía los microorganismos. Bueno, o respiran o fermentan. Dentro de la respiración puede ser anaeróbica o aeróbica, si usan oxígeno o no usan oxígeno. Y la fermentación, ¿sí? Lo que acá hacen es usar compuestos orgánicos. No queremos, bueno, lo más eficiente es que sea aeróbica, porque tienes más eficiente desde el punto de vista energético, y rápidamente alcanzamos algo que es estable. Estable quiere decir que no cambia, ¿no? Que es relativamente que no cambia. No queremos y tenemos que tratar de evitar hablar de fermentación cuando estamos hablando de compostaje. No es una fermentación, ¿sí? Porque energéticamente es ineficiente y además van a generar estos olores desagradables porque se forman compuestos sulfurados, compuestos aromáticos, ¿sí? Aminas como la putresina, cosas que dan mal olor. Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, físicos, el tamaño, la porosidad que tiene, la cantidad de agua y aire, químicamente la relación carbono-nitrógeno, qué elementos nutritivos tiene, ¿sí? Y no obtener estos tóxicos, estos componentes tóxicos para los microorganismos, las sales, los polifenoles o los metales pesados. Y físico-química un pH, ¿sí? Ahí se habla que el pH inicial de una mezcla está entre 6 y 9 y eso va a depender de si el residuo es ácido o alcalino. Ahí en un costado hay algunos valores de conductividad, ¿no? Conductividad eléctrica es conductividad eléctrica que son las sales. Cuanto menos sales tengo, mayor valor va a tener el compost. Y después el ambiente, la temperatura, tratar de alcanzar esos 55 grados, pero que no sea muy muy alta la temperatura porque más de 70 se nos combustiona la materia orgánica. Y si es muy baja la temperatura, menor de 55, no se da esta higienización que es sacarle los patógenos, ¿sí? Después la humedad que los, también, los microorganismos es como un equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Los microorganismos necesitan agua para el metabolismo. Además es un medio de transporte. Pero si hay un exceso, no tenemos oxígeno y además está más fría la pila. Y si hay muy poca agua, se inhibe la actividad de los microorganismos. Después el aire, bueno, la falta de aireación trae mal olor, el exceso de aireación puede enfriar la pila y disminuir la actividad microbiana. Y después el requerimiento de oxígeno, ¿sí? Dice que la etapa mesófila y termófila requiere más oxígeno que las finales. Bueno, y acá para ver lo de la relación carbono-nitrógeno, y ahí empezamos a ver lo del verde y marrón, relación carbono-nitrógeno alta quiere decir que tengo mucho carbono y poco nitrógeno. Entonces el proceso es más lento, hay menos microorganismos y empieza a faltar nitrógeno. Entonces se va a dar el proceso, pero es más lento y necesito nitrógeno. Ahora, si la relación carbono-nitrógeno es muy baja, o sea que tengo poco carbono y mucho nitrógeno, no me alcanza la energía, o sea, no tengo la comida, el carbono sería como la comida suficiente, y me empieza a sobrar nitrógeno, ese nitrógeno se transforma en amonio y eso se pierde como amoníaco. Valores adecuados para iniciar, 25 a 35 y terminar con un 20. Si uno midiera el carbono y el nitrógeno y lo divide y eso le da 20, cuando sale el compost ya terminado, eso sería valores adecuados. Y acá para que vean cuáles son valores materiales ricos en carbono y cuáles son materiales ricos en nitrógeno. Igual después vamos a ver en el otro cuadrito. Bueno, tamaño de partícula ni muy chica ni muy grande. Muy chica me falta al aire. Muy grande está menos disponible, ¿no? Porque tengo menos puntos de ataque. Si está muy chiquita imagínense los bichitos se ponen como tienen muchos puntos de ataque. Si está muy grande está menos disponible. Lo ideal más o menos entre 1 y 5 centímetros. ¿Sí? Y el tamaño de la pila. Y acá vamos con un problema. Si la pila es muy chica tenemos menos actividad microbiana, se mantiene más el oxígeno porque no se lo consume, pero no alcanzamos las temperaturas termofílicas, no alcanzan los 55 grados porque el calor se pierde, se va. Y las grandes, ahí sí, hay mayor actividad microbiana y podemos generar mayores temperaturas. Y sí, tenemos mucha temperatura y hay que voltear y regar. ¿Sí? Entonces, acá lo que se recomienda, por eso el tema de la compostera en casa, ¿sí? Que para que se dé esa temperatura tiene que tener un volumen mayor a un metro cúbico. Sí, hay algunos valores, aire, oxígeno entre 6 a 10% y humedad entre 45 y 60%. Y bueno, ¿y cómo compostamos? Podemos compostar de forma abierta o de forma cerrada. De forma abierta con pilas, de forma cerrada puede ser una compostera o un túnel, eso más en la industria, ¿no? Dentro de las pilas estáticas y las pilas con volteo, ¿sí? Que es donde digamos hago la pila. Puede ser con aireación forzada y esta es una técnica que pueden hacer en casa los que tienen para hacer una pila grande que son poner tubos de PVC. Se ponen tubos de PVC con agujeritos, entonces eso es una aireación forzada. El aire entra, circula y tenemos oxígeno sin necesidad de que uno lo tenga que revolver porque a veces uno no puede estar porque son grandes volúmenes. Entonces poniendo eso abajo evitamos tener que revolver. Fíjense como son pilas grandes que tienen esa técnica. Si no, tenemos ya con aireación forzada por inyección. Eso se usa más en la industria, o sea, sistemas que inyectan aire. Y si no, la aireación natural que en casa sería con la pala y esto acá es en la industria con estas maquinotas que lo que hacen es voltear las pilas. Y acá vamos con lo del compostaje doméstico familiar. Bueno, acá es una alternativa muy recomendable para bajar la cantidad de basura, pero como no solemos lo normal es no alcanzar un metro cúbico de material a menos que tengamos un árbol que no se nos caigan las hojas y tengamos mucho volumen o que tengamos mucho pasto para cortar o que vivan varias personas. Pero lo que es familiar más chiquito pocas veces se alcanza el metro cúbico. Quizás a nivel municipal es más fácil o a nivel comunitario sí. Entonces hay que tener cuidado con los usos de los estiércoles. Acá lo que hago es los invito a todos los docentes de la facultad o a los alumnos que pasan por la facultad esta es una compostera grande que tiene la facultad donde si uno no tiene en casa dónde llevar las cosas lo puede llevar acá que está la Sarmóbeto Alberto de Magistris que uno puede llevar sus residuos orgánicos ¿no? Esperen que no me pasa Bueno, entonces ¿qué sería lo ideal para nuestras composteras? Tratarlo de aislar de la lluvia del sol poner barrera física para el ingreso de animales el drenaje tener drenaje de lixiviados aireación ventilación y separado en módulos ¿sí? Tratar de tener por lo menos dos módulos para darle el tiempo a que eso se llena una vez que se completa se deja ahí o se empieza a voltear pero se voltea todo junto para que toda la masa llegue a la temperatura y se arranca con el segundo módulo de nuevo ¿sí? De cero mientras el otro se deja solamente volteando o regando Bueno, tiene beneficios colectivos o beneficios individuales tenemos nuestra enmienda fomentamos la conciencia de aprovechar nuestros residuos tratar de no ensuciar los reciclables y también beneficios colectivos que son reducir los gases de efecto invernadero ahorrar energía en recolectar tratar menor lixiviados donde la disposición final menor inversión en la recolección y planta de tratamiento ¿sí? Bueno esto igual revísenlo yo les dejo los manuales que son cuáles son los materiales húmedos y cuáles son los materiales secos o marrones ¿sí? Los húmedos que son los que aportan más nitrógeno y los marrones que aportan más carbono y ahí tenemos dentro de los húmedos restos de frutas y hortalizas restos de yerba borra de café saquito de té y otras infusiones y del jardín bueno el césped los restos de las plantas los de yuyos ¿sí? el trasplante o recambio algo que uno tenga que tirar de plantas y ahí cuidado con el estiércol o guano de caballo ¿sí? porque por más que sean de herbívoros ¿sí? no no sabemos si bueno tenemos que asegurarnos que no no le demos nada a ese insecto a ese animal para que después no lo pase al compost por eso a menos que nos aseguremos de llegar al metro cúbico no usar estiércoles ¿sí? ningún tipo de estiércol o sea en la compostera del balcón no usar estiércoles ¿sí? si tenemos una compostera grande con un metro cúbico y dentro de los marrones por eso la idea es combinar tratar de poner si se puede las dos cosas las semillas y los carrosos de las frutas la cáscara del fruto seco de la nuez por ejemplo los huevos rollo de cocina esto es algo que nadie usa cortar el rollo de cocina y la servilleta del papel de cocina y ponerlo ahí fósforos usados cáscara de cartón o maples maples el que no tiene color ¿sí? y cáscara de cartón que no esté sucio ni que esté pintado y después del jardín las hojas secas ramitas restos de madera ¿sí? que no tiene tratamiento y si alguno tiene viruta serrín cortezas bueno esto dijimos de la cocina tratar de no usar restos de origen animal ni alimentos procesados ¿sí? ni restos sanitarios ni papel higiénico ni panuelos porque pueden tener patógenos ¿sí? el papel y el cartón recomendable tratar de separarlos ¿sí? los alimentos porque traen insectos y además las comidas procesadas pueden tener sales que tampoco hacen que esté bueno nuestro compost bueno esto tratar sí o sí evitar ese de animales domésticos ¿sí? hay algunas plantas que son resistentes maderas tratadas con producto químico y la ceniza del asado hay que tener cuidado con la ceniza si es del asado y uno al asado lo saló o sea en mi caso a veces no se sala porque mi papá no puede comer con sal entonces eso quizá en poca cantidad se puede llegar a usar pero no si uno le puso sal porque le estamos agregando sales bueno ¿y cuándo está listo mi compost? más o menos tiempo cuatro o seis meses lo miro es uniforme oscuro veo lombrices bicho bolita y no distingo si es una cáscara de naranja o la cáscara de la manzana lo toco y tiene una estructura granular y si llega a quedar algún resto lo que se suele hacer es tamizar y separar eso y poner en nuestra otra pila y el olor olor a tierra húmeda entonces ¿qué hacemos nosotros? bueno vemos el tamaño de la compostera tenemos que pensar el tamaño de la compostera elegimos el sitio de la compostera tenemos un recipiente para copiar los restos en la cocina vamos juntando si se puede triturar lo mejor porque entonces reducimos el volumen lo tiramos en la compostera y controlamos temperatura aire los insectos estos y ahí los cosechamos el vermicompostaje es el hecho de poner lombrices acá tenemos que tener cuidado más que nada porque la lombriz no se banca a las altas temperaturas o sea de poner las lombrices lo que se recomienda es que se ponga una vez que pasó la etapa termofílica acá les dejo hay un montón de normas argentinas la que nos interesa es esta la de compost la resolución de ministerio y cenaza 1 y 19 1 del 19 perdón si lo quieren buscar es la que trata todos los puntos del compost que es todo esto que vamos a ver acá patógeno control de patógeno de metales pesados de estabilidad de semillas de exceso de nitrógeno de metales pesados todas estas cosas las trata la norma y acá diferenciar estabilidad de madurez esto me lo dieron importante en el curso estabilidad es porque ya no se degrada más la materia orgánica no se pierden más nutrientes es como que está estable y maduro es porque ya no tiene sustancias fitotóxicas para la planta o sea la planta no se ve afectada se suele usar indistinto pero son diferentes bueno acá es lo que dice la norma de qué cosas se pueden medir bueno y ya terminando acá alguna de la bibliografía What a Waste es de residuos un día de ecología el manual de compostaje y el manual de buenas prácticas para producir compost acá les nombro a Violeta el manual del INTI el manual de compostaje de Mazzarino y bueno muchas gracias y un par de frases mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar al mundo y sé tú mismo el cambio si quieres ver que el mundo cambie ¿no? Bueno Ana la verdad muchísimas gracias nos has dejado una enseñanza importante a veces a veces un montón de desconocimiento en las que hacemos cosas o sea podríamos hacer muchas cosas con estos residuos estarían entorpeciendo de alguna manera la degradación o sea que sería importante desactivarlos la verdad que nos diste ideas muy importantes que podríamos llegar a hacer aunque sea muy poquito aunque sea en un balcón un montón de cosas y después otras cosas técnicas que bueno eso es más para algunos que les interesa mucho la desactivación y la parte de fermentación y demás pero realmente nos has dado una cantidad de información que muchos de nosotros desconocíamos así que la verdad es mucho y quizás fue demasiado tiempo pero como que es todo importante acá les muestro el Ecoladrillos pero como que es todo para seguir en otra charla más para ver todas las aplicaciones quizás que se puede hacer con la desactivación de estos residuos la utilización más que nada buscan los manuales para profundizar que ahí está todo eso sale de de esos manuales del curso más que nada y si quieren abrir la mente ese de ecología también es fácil de leer tener una letra grande se lo descargan por internet bueno ahora sí Cristina bueno te comento más o menos lo que han escrito hay gente de La Rioja Roxana así que le damos la bienvenida hay gente de distintos lugares había una persona que no se pudo conectar pero anoté el dato que era de Calafate que tiene la ordenanza 1310 del 2010 de Calafate con respecto al reciclado de pila lo dejo ahí no abrió no se pudo conectar ella después hubo ahí un intercambio pensando que estabas hablando de las moscas de las frutas y alguien le respondió que estabas hablando de la mosca del compost claro la grosofila la chiquitita no la otra no la ceratitis perfecto bueno dentro de todo todo el mundo está agradecido por participar y gente de La Rioja también algunos no me pusieron las localidades preguntan por el tema de los certificados ahí Mónica dejó su mail para que se contacten también preguntan por el específicamente por el presente de hoy no sé si se refiere supongo al certificado Valentín y creo que por ahora gente de Verazategui bueno muy buena ingeniera había una docente que está por acá que quiere saber si esto queda grabado en algo la persona se llama Lelys para poderlo compartir con sus alumnos no sé si hay un canal de YouTube eso no tengo información Analia vos tenés ahí buenas noches disculpen la tardanza no podía entrar sí va a ser grabado no pensé que Analia le ibas a decir vos sí va a ser grabada y o sea que después le vamos a enviar si lo lo piden lo está grabando ella así que supongo que ya lo vamos a tener disponible sí dejamos en el chat el mail de Mónica donde van a poder tener el contacto para solicitar los certificados o la grabación fíjense en el chat que lo puse varias veces para que lo puedan tomar monicabarrios4 arroba yahoo punto com punto ar disculpen yo estoy en el grupo de jardinería invitó el profesor Brian no tengo grupos y no sé si lo manda por ese medio de jardinería lo que te estamos diciendo es que tenemos un correo si vos nos escribiste lo enviamos no yo estoy entrando en el grupo por primera vez no tengo nada no sé qué grupo es de jardinería de donde Ana vos sabés no no anotá el mail y mándale para pedirle el certificado así también tu profesor sabe que estuviste porque se ve que lo compartió tu profe exacto pero no debe ser obligatorio debe ser como para que sí sí de interés dejarnos dejarnos entonces tus datos en el en el chat claro manda si no manda un mail anotate el mail manda un mail y pedí el certificado y con eso te va a servir también me podrías mandar decir tu mail o el mail del grupo Mónica Barrios cuatro cuatro arroba yahoo punto com punto ar Mónica Barrios sí está puesto en el chat en el chat cuatro arroba yahoo punto com punto ar sí punto com punto ar no punto com